Música Entramos en el ecuador del programa, en lo que denominamos Hora Negra. Te lo avanzábamos la semana pasada. Esta tarde hemos grabado una entrevista telefónica con la prestigiosa psiquiatra forense Helen Morrison, a la que hemos localizado en Chicago. Ella es autora, entre otras publicaciones, del libro Mi vida con los asesinos en serie. Un documento que recoge sus conversaciones con personas capaces de cometer las mayores atrocidades imaginables. Esta noche hemos querido hacer un doble ejercicio. Contarte la historia de Ed Gein, John Wayne Gacy y Richard Masick. Y preguntarle a la doctora Morrison, como recuerda sus conversaciones con estos tres asesinos en serie. Antes de eso, y para que todos podamos valorar las palabras de la doctora Morrison, le he pedido al psiquiatra José Cabrera que nos ayude a presentarla. Doctor Cabrera, buenas noches y gracias como siempre por su amabilidad con los oyentes de este programa. Hola, buenas noches amigos. No hay de qué, estamos encantados. Primero pregunta si me permite, básicas con carácter pedagógico. Oiga, ¿qué es un psiquiatra? Pues un psiquiatra es un médico, es decir, ha acabado la carrera de medicina, que luego se ha especializado durante cuatro años en psiquiatría, enfermedades mentales. Y si además haces medicina forense, es cuando ya aparece la palabra psiquiatría forense. Por lo tanto es médico especialista en psiquiatría y al final si haces la oposición de médico forense, psiquiatra forense, por ejemplo. ¿Y cómo se gana la vida un psiquiatra forense? ¿A qué se dedica? Pues los psiquiatras forense nos ganamos la vida cuando estamos en el ámbito de lo privado haciendo peritajes, es decir, cualquier abogado, cualquier cliente, te puede contratar para estudiar su caso, este o no preso, el sujeto, y ver si su caso es susceptible de un atenuante, de un eximente a la hora de ser juzgado. Es decir, alguien mata a otra persona. Yo en mi despacho particular, donde yo trabajo, tengo en este momento 70 casos de homicidio. En esos casos, el cliente que está en prisión, casi siempre, llama a su abogado para que me contrate a mí y yo le voy a ver a la cárcel, estudio su personalidad y veo si hay algo que tiene sentido para explicar lo que ha ocurrido. Oye, ¿y existen diferencias entre la psiquiatría forense americana, norteamericana y la nuestra? Bueno, en principio bastantes, porque en Estados Unidos las cosas no son como en España. En España todo es más funcionarial, es decir, cuando yo digo que yo soy psiquiatra forense, lo digo porque soy psiquiatra especialista en psiquiatría, además médico forense, es decir, he hecho una oposición y he estado de médico forense en un juzgado y he hecho autopsias, por ejemplo. Entonces, cuando yo me autotitulo psiquiatra forense no es porque exista el título en España, no hay ningún título específico que diga psiquiatría forense. Sí lo hay en Estados Unidos o en Francia o en otros países, pero en España no. Entonces, en Estados Unidos todo es más, es decir, una persona hace medicina, hace psiquiatría, luego se dedica privadamente a ver casos y al final se autotitula psiquiatría forense. La semana pasada tuve la oportunidad de hacer un anticipo con usted de quién es la doctora Helen Morrison. ¿Usted la conocía previamente? Yo conocía a la doctora Morrison por sus libros, no la conozco personalmente. Son textos que han tenido mucha fama en Estados Unidos, menos en Europa, y esto debemos dejarlo claro, porque la criminología europea es muy diferente de la americana. En Europa los psiquiatras forenses no hablamos de asesinos en serie, hablamos de asesinos múltiples. Es decir, no hay concordancia al 100% en estos conceptos. Pero sí, conocía su obra. Vamos a escuchar esta noche reflexiones muy interesantes. La verdad es que la entrevista no tiene desperdicio de la doctora Helen Morrison. Dice, por ejemplo, que ahora mismo no, pero que en un futuro se podrá determinar quién puede convertirse en un asesino en serie. Ella cree que queda mucho por hacer, pero que se podrá determinar. No sé si usted comparte esta reflexión de la doctora Morrison. Bueno, lamentablemente esta reflexión no solo no la comparto yo, como yo, que no soy nadie, pero sí no la comparte un gran colectivo de psiquiatras. Por una razón, nosotros creemos que, sabemos, vamos, no creemos, sabemos que el cerebro es la explicación de toda nuestra conducta. Aquí no hay nada, ninguna entelequia por ahí, es nuestro cerebro. Y que una persona mate o no mate depende de muchas circunstancias, no solo de su cerebro. Es decir, yo puedo matar en un momento dado, desesperado, en una situación límite, pero en el caso de asesinos en serie o múltiples, como los queramos llamar, la doctora Morrison defiende que hay una alteración enzimática a nivel del cerebro y que en el futuro se descubrirá esa alteración. Y por ahí podremos deducir si ese señor puede matar. Pero eso para los psiquiatras europeos es una profecía que, en fin, es muy difícil de sustentar. En todo caso, yo desde luego no puedo aportar más datos al prestigio del doctor Cabrera como psiquiatra, desde luego como forense. Lo que sí puedo hacer es intentar comprometerle, porque naturalmente ha estimulado, me ha estimulado al decirme, mi profesión, mi vida gira en torno a entrevistarme, conocer a este tipo de personalidades. Un día me quiero, si a usted le apetece, y naturalmente de acuerdo con su agenda, sentarme en un estudio para que podamos hablar un poquitín de esos casos que usted aborda aquí en España. ¿No le parece mala idea? Sí, me parece fantástico, porque eso esclarecería mucho a los oyentes lo que significa la labor de estudiar la conducta criminal, que no siempre es tan criminal como nos enseñan en las películas. Le mandaré un enlace donde tendrá la entrevista traducida con Helen Morrison para que pueda disfrutarla de profesional, de colega a colega. Perfecto, perfecto. Doctor Cabrera, muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué es la psiquiatría, la psiquiatría forense, y a conocer un poquito más a Helen Morrison. Gracias. Un abrazo muy grande para todos. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida estamos en Chicago. Esta noche, en nuestra hora negra, tenemos el honor de contar con la presencia telefónica, yo sí, de una de las psiquiatras forenses más prestigiosas de Estados Unidos, por no decir la más prestigiosa. Se trata de la doctora Helen Morrison, autora, entre otras publicaciones del libro, Mi vida con los asesinos en serie. Una publicación que recoge las claves de su experiencia, tras conversar largo y tendido, con más de 80 asesinos en serie. Doctora Helen Morrison, buenas noches, buenas noches desde España. Ok. A lo largo de esta hora vamos a intentar entender qué pasa por la cabeza de un asesino en serie, y vamos a relatar algunas de las atrocidades cometidas por algunos de ellos. Tras horas y horas de conversación con asesinos en serie, usted, doctora, extrae varias conclusiones. Entre ellas, que son personas que, en muchos de los casos, cuesta creer que hayan matado a gente. Que, en muchísimos de los casos que has estudiado, son extremadamente encantadores y hasta carismáticos cuando pasas unas horas con ellos. Aunque, más allá de dos o tres horas de conversación, empiezan a mostrar su verdadero interior oscuro, ¿verdad? Sí, es muy cierto. Uno de los problemas de las personas que han perdido a alguien, a manos de un asesino en serie, es que no alcanzan a comprender. Les cuesta entender que no estamos ante personas, que esta gente no es humana. De su libro se concluye que existen unos rasgos comunes a los asesinos en serie. ¿Cuáles son? Ellos son extremadamente educados, parecen naturales, amistosos, se suelen casar y algunos de ellos tienen hijos. Trabajan en trabajos para los que están capacitados, son personas incapaces de completar nada, por ejemplo, la escuela o el servicio militar. Son capaces de ser muy encantadores. Nadie podría pensar que matan a gente. Nadie podría suspectar que querían matar a gente. Abrimos el expediente de Richard Masic y enseguida lo comentamos con la prestigiosa psiquiatra forense Helen Morrison, que nos atiende esta noche desde los Estados Unidos, concretamente desde Chicago. Abrimos este expediente para poder hablar con ella. Ella estuvo con él, le conoció, conversó, le trató. Vamos primero a recordar quién era, quién fue Richard Masic. El 25 de enero de 1973, un muchacho de almacén llamado Richard Milón fue detenido por el asesinato de un adolescente de 14 años a la que habían asesinado brutalmente. Él siempre se declaró inocente. Pero la policía necesitaba un culpable. Después de pasar varios años en prisión, Milón fue declarado inocente. Habían encontrado al verdadero autor de las atrocidades a las que fue sometida la bella Sally Candle. Se trataba de Richard Masic, un hombre bajito y fornido, con cara de niño. La policía llegó hasta él después de que una de sus víctimas, una mujer a la que agredió en una lavandería, lograra zafarse de él y saltar desde el automóvil en el que la llevaba. Los agentes comenzaron a tirar del hilo y llegaron a la convicción de que Richard Masic había matado al menos a otras seis personas, aunque solo se pudo probar tres muertes. La de Paula Cupid, de 24 años, en Fontana, y la de Nancy Lossman, de 26, y su hija, la pequeña Elisa, de 3 años, en Illinois. A todas sus víctimas, las probadas y las probables, les habían mordido con brutalidad. Pero era difícil de demostrar porque se había arrancado todos los dientes antes de que los odontólogos pudieran practicar las pruebas pertinentes. Los agentes que llevaban la investigación se sorprendieron al conocer el historial familiar y delictivo de Masic. Su padre, un hombre trabajador, que había conseguido levantar una fábrica de cerveza y situar a su familia en la clase media alta, había sido un verdadero maltratador. Eran frecuentes las palizas a sus hijos y a su esposa. En alguna ocasión, fue detenido por robar medias del tendedero de una vecina. Le gustaba oler y mordisquear la entrepierna de la media. Una acción que, según la psiquiatra forense Helen Morrison, no era un acto sexual. Simplemente, añoraba tocar algo suave, una característica común de los asesinos en serie. En otra ocasión, lo detuvieron por Mirón, por observar durante horas cómo dormía una mujer. Conforme iba cumpliendo años, sus delitos fueron tornándose más agresivos, con varias denuncias de mujeres a las que asaltó de forma sádica y violenta. Pero quizá el hecho más extraño y por el que jamás fue condenado, fue la muerte del bebé, de la que por aquel entonces era su compañera sentimental. La pequeña fue encontrada muerta, liada en una manta eléctrica, con el cuerpo totalmente calcinado. Aquello ocurrió en 1974. Richard Masick tenía 26 años y una terrorífica necesidad de matar. En agosto de aquel mismo año, asesinó a Paula Cupid, una empleada del balneario de Abbey, a la que golpeó, estranguló con una toalla, apuñaló en el corazón, cortó los párpados de los ojos, mutiló y mordió su cuerpo. Solo unos meses después, el mordedor loco, como lo empezó a llamar la prensa, asesinaba a Nancy Lossman y a su hija Lisa en su apartamento de Crystal Lake, en Illinois. Hasta para los agentes veteranos, fue difícil contener el vómito al llegar a la escena del crimen. El cuerpo sin vida de Nancy apareció desnudo y brutalmente apaleado. Richard Masick había destrozado a mordiscos el pecho derecho de la joven y había practicado la necrofilia con su cuerpo yacente. Según la autopsia, había muerto estrangulada con la cuerda de una persiana. En el apartamento con Nancy se encontraban sus dos hijos. A la pequeña Lisa, de tres años, la agó en la taza del inodoro, donde de forma extraña había metido varias toallas. Mientras tanto, su hermano dormía plácidamente, desconocedor de lo que estaba pasando en la casa. Richard Masick jamás agredió a personas de sexo masculino. Su siguiente víctima fue Sharon Kulisek, de 24 años, a la que atacó mientras estaba en una lavandería pública. Fue brutalmente golpeada en el cuerpo y en la cabeza, hasta el punto de que el asesino pensó que había muerto. La realidad es que la joven Sharon permaneció en coma una semana. Cuando despertó, pudo describir a su agresor. Era sin duda él, Richard Masick. Por esta agresión casi mortal y por los tres asesinatos narrados, Richard Masick fue condenado a cadena perpetua. Pero tras años de conversaciones con la psiquiatra forense Helen Morrison, el mordedor loco confesó la autoría de la muerte de la joven Sally Candle, una estudiante del Instituto Glen Barnard en Illinois. Sally tenía 14 años. Era alta, guapa, tenía un bonito cabello y fue la mejor deportista de su localidad durante dos años consecutivos. El 12 de septiembre de 1972, a las 6 de la tarde, después de cenar un bistec a la plancha, patatas fritas y pastel de plátano, Sally Candle coge su bici y decide dar un paseo. Pensaba no tardar demasiado, porque le pidió a su madre que no fregara los platos, que lo haría ella al regresar a casa. No sería más tarde de las 7 de la tarde, porque quería ver su serie favorita, Bonanza. Pero Sally no volvería a casa con vida. A las 6 menos 10 de la mañana del día siguiente, era localizado su cuerpo inerte en un maizal anegado. Cuando la policía la descubrió, aún perdía sangre por la cabeza. Según el informe de la autopsia, había recibido una veintena de golpes con la barra de un carrito de supermercado. A la izquierda de su entrepierna tenía un corte de 37 centímetros y al lado derecho una mordedura de 3 centímetros y medio por 4, que le había atravesado la piel. Una mordedura que recibió una vez muerta. El asesino le había cortado parte del dedo pulgar y en cada párpado había dejado dos cortes. Richard Masic confesaría años después aquel asesinato a la doctora Helen Morrison durante sus largas sesiones en las que la prestigiosa psiquiatra forense intentaba entender la mente de los asesinos en serie. A pesar de que ella intentó que se repitiera el juicio a Richard Milón, un empleado de almacén que cumplía prisión por la muerte de la inocente Sally no lo conseguiría. Ni la policía ni el fiscal estaban dispuestos a reconocer el error que habían cometido y por el que Richard Milón estaba en la cárcel. Mientras tanto, Richard Masic, el mordedor loco, continuaba cumpliendo su condena a cadena perpetua sin ocasionar problemas. Pero un día, sin más, sintió que le pesaba demasiado pensar que jamás volvería a salir de prisión. El 2 de marzo de 1987, a sus 39 años, Richard Masic se suicidó en su celda, utilizando un par de cintas de zapatos que enganchó en la rejilla del aire. Doctora Morrison, ¿cómo recuerda el caso de Richard Masic? Oh, sí, lo recuerdo. Fue el primer asesino en serie que vi y que realmente empecé a estudiar. Me introdujo en muchos conceptos que todavía hoy veo en asesinos en serie. Doctora, ¿cómo se explica la brutalidad con la que mordía a sus víctimas? Ellos ni siquiera sienten lo que la gente, no tienen un concepto de cómo la gente está sufriendo. Tratan a una persona como si fuera un escritorio o una silla. Es como si no tuvieran características humanas, por lo que nunca aprecian si alguien sufre, o el miedo que tienen, o la infelicidad que tiene. Los asesinos en serie utilizan a la víctima como algo desechable, como algo desechable, no como una persona. Los que no somos duchos en la materia creemos que cuando una persona es capaz de cometer las atrocidades que esta noche estamos y vamos a narrar, es porque tienen una enfermedad psíquica, claramente, o porque han tenido una infancia extremadamente dura, con palizas, en fin, probablemente con abusos sexuales, una teoría que en su opinión es falsa. Por tanto, ¿en su opinión dónde está el origen de esa maldad entonces? ¿Es algo social, es algo genético? ¿Por qué? Es una combinación de ambos. Es una combinación de ambos. Creemos que hay un cambio genético, una mutación, no el gen en sí, sino algo que sucede a medida que una persona está creciendo y está en el primer año de vida. Se vuelve muy deteriorada, no es capaz de obtener ninguna satisfacción en cualquier relación humana y nunca pasa la primera etapa de convertirse en un individuo separado, individual, por lo que adquiere las características de las personas que le rodean. Nunca adoptan el concepto de... Creo que se puede decir, nunca tienen una conciencia. Nunca llega a ese punto de ser capaces de desarrollar una conciencia. En su libro relata usted, doctora, un capítulo que parece sacado de una auténtica película de terror. Me refiero a ese momento en el que Maisig, estando en la cárcel, consigue su número de teléfono, le hace una llamada y le hace creer que está llamándola desde una cabina que puede ver desde la ventana de su hotel. Imagino que toma conciencia, si no lo había hecho antes, de que usted trabaja con tipos muy, muy peligrosos, ¿no? Yo había pasado todo el día con él en prisión. Cuando volví al hotel, era un hotel extraño, como un motel de playa, sentí que tenía que tener cuidado. Al entrar miré por todos los lados, por debajo de todo. Me estaba acomodando cuando sonó el teléfono y Richard Maisig estaba al otro lado. Me sorprendió porque estos presos no tienen privilegios, no pueden hacer una llamada por teléfono. Él me habló durante unos minutos y luego le pregunté dónde se encontraba. Me dijo que todo lo que tenía que hacer era ir a la ventana y mirar hacia afuera. Fui hasta allí y pude ver una cabina de teléfono. Por un momento creí que estaba allí. Luego me di cuenta de que estaba jugando conmigo. Esta noche nos acompaña la prestigiosa psiquiatra forense Helen Morrison, que nos escucha desde Estados Unidos, desde Chicago. Ella es autora del libro Mi vida con los asesinos en serie. Vamos a ver el siguiente expediente. El de John Gacy ya protagonizó una de nuestras noches y horas negras. El payaso asesino, capaz de torturar, de violar y de asesinar a 33 chicos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, en el seno de una familia rota. Su padre, un alcohólico extremadamente machista, solía ridiculizarlo en público, llamándolo nenaza y propinándole brutales palizas. Así transcurrió la infancia de uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. A los 20 años, John Wayne Gacy dejó el hogar familiar y se trasladó a Las Vegas, donde fue contratado en una funeraria. Un trabajo que le proporcionó dos cosas. Una tremenda familiaridad con la muerte y una novia. Conocía a Merlin Myers, con quien terminaría casándose poco tiempo después y con quien tendría dos hijos. Todo marchaba bien. Después de una horrible infancia, John Wayne Gacy había sabido construir su propia vida. Su esposa, sus hijos, su trabajo. Sin embargo, algo en él iba creciendo. Su deseo sexual por chicos adolescentes. Una atracción por jóvenes del vecindario que comenzó a sentir en la Navidad de 1967 a sus 26 años. Comenzaba entonces su delirante carrera de violaciones, sodomía y asesinatos. El primer joven que lo denunció ante la policía fue Donald Boris, de solo 15 años. Aquella investigación ayudó a descubrir que el aparentemente ejemplar padre de familia, John Wayne Gacy, había violado a varios chicos más. Por aquellos abusos fue condenado a 10 años de reclusión, pero su buen comportamiento le valió para cumplir solo 17 meses. Por increíble que parezca, Gacy pudo trasladarse de estado y comenzar una nueva vida. Se trasladó a Chicago, donde volvió a contraer matrimonio y a fundar una familia. En junio de 1972, contrajo matrimonio con Carol Hoff, una mujer separada con dos hijas que tardó cuatro años en descubrir que su marido era homosexual. Tras encontrar varias revistas pornográficas con hombres, Carol lo obliga a confesar sus tendencias sexuales. Gacy le explica abiertamente que le gusta mantener relaciones sexuales con chicos jóvenes y guapos. ¿Por qué nunca me has dicho que te van los hombres? No me gustan, te juro que no sabes cuánto odio a los homosexuales. Es solo que... no lo sé, yo... es posible... tal vez... ¿Crees que nací ayer? No sé cuántas veces te he visto entrar y salir del garaje... con esos chicos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro, voy a quemar ese puto garaje. Eso es lo que voy a hacer, lo voy a dejar hecho ceniza. Karen, me dejo las pelotas por ti y por las niñas. Y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio. ¡Eres un imbécil! Te lo he dicho. Nunca me llames imbécil. En ese momento se rompe el matrimonio sin escándalos. Ninguno de los dos estaba dispuesto a exponerse a habladurías. Es así como John Wayne Gacy comienza a vivir solo y a aumentar sus agresiones y torturas. En marzo de 1978, su víctima fue Jeffrey Gnall. Lo encontró deambulando por la calle y lo invitó a subir al coche y fumar un pitillo de marihuana. Pero la amable invitación terminó en una brutal violación y una salvaje tortura. La cantidad de cloroformo que le obligó a inhalar para poder cometer sus atrocidades terminó provocando daños cerebrales al joven. La siguiente víctima de John Wayne Gacy, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, fue Robert Donnelly. Después de humillarlo y violarlo, estuvo jugando toda la noche a la ruleta rusa. Cuando se cansó de ese terrorífico juego, comenzó con otro. Metía la cabeza de su víctima en la bañera hasta que se desvanecía. Tras unos minutos, permitía que se recuperara para inmediatamente después repetir la tortura. Después de toda una noche de torturas, humillaciones y violaciones, el joven Robert Donnelly fue puesto en libertad. Cuando narró lo ocurrido ante la policía, en un estado de absoluto shock, los agentes consideraron que no era un testigo creíble y que no era posible que el respetado y querido John Wayne Gacy hubiera ejecutado aquellas barbaridades. Una vez más, la suerte estaba de parte de aquel monstruo que se disfrazaba de Pogo el payaso y hacía reír a los niños de la comunidad. Sois realmente afortunados de tener como amigo y colega a John Wayne Gacy, un buen hombre, un gran demócrata y, quién sabe, tal vez el próximo comisario del distrito. Si no fuera por John Wayne Gacy, ninguna de las farolas de esta ciudad llevaría su propio número. Eso se lo debéis a John. Es una fuente de inspiración y un ejemplo para los niños. Y por lo que a mí respecta, la viva encarnación del sueño americano. Pero su suerte cambió a finales de 1978. Un día, Robert Pease, de 15 años, no volvió a casa. Su madre sabía que el adolescente había quedado con John Wayne Gacy, quien le había prometido un puesto de trabajo en su floreciente empresa de albañilería y decoración de interiores. Después de horas, esperando a su hijo, decidió acudir a la policía y denunciar su desaparición. Esta vez, los agentes decidieron acudir a la vivienda de Gacy y registrarla. Lo que encontraron allí fue el peor escenario imaginable. Un olor nauseabundo que sólo podía ser el de la muerte. Restos humanos semi-enterrados en el sótano de su propia casa. Sólo allí fueron localizados 29 cadáveres. Otros cuatro habían sido enterrados en la ribera del río Des Plaines. Aunque en un primer momento John Wayne Gacy había confesado los crímenes, después se retractó y aseguró que había declarado bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Ante los psiquiatras que trabajaron en el caso, entre ellos la prestigiosa psiquiatra Helen Morrison, Gacy aseguró que no recordaba nada de lo que había hecho y que a veces era poseído por una personalidad que le dominaba y le obligaba a matar. Cuando pintaban la imagen de que yo era ese monstruo que recogía a esos pobres chavales por las calles y los mataba como moscas, yo dije, eso es ridículo. Los estudios psiquiátricos, sin embargo, determinaron que no había signos de desdoblamiento de la personalidad. Tampoco fue creíble la defensa diseñada por su abogado, quien pretendió justificar los 33 asesinatos como accidentes durante la práctica de la asfixia erótica. Después de un largo juicio, John Wayne Gacy fue declarado culpable el 13 de marzo de 1980. 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Esa fue la sentencia para el que la prensa llamaría payaso asesino, un sobrenombre que se ganó por su disfraz en fiestas infantiles y por su afán por pintar cuadros con el aterrador rostro de un payaso. Su afición a la pintura se acentuaría durante sus últimos 14 años, los mismos que esperó en la cárcel, su pena de muerte. Si la gente quiere saber la verdad de las cosas, si quieren dejarse convencer o dejarse lavar el cerebro, pues bien, adelante y que me maten. Pero la venganza es mía, dice el señor, porque has ejecutado a alguien que no cometió el crimen. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal mientras cientos de personas aguardaban en el exterior de la prisión. Había comido un plato de pollo frito, langostinos y fresas. A las 3 y 21 minutos de la madrugada, comenzaba la autopsia del asesino en serie más famoso de Estados Unidos. Estamos, seguimos en comunicación con la psiquiatra forense norteamericana Helen Morrison. Nos escucha desde Chicago, autora del libro Mi vida con los asesinos en serie, asesinos que hoy estamos repasando y que ella trató, con la que ella pasó muchas horas. Doctora, ¿cómo recuerda el caso de John Gacy? Oh, probablemente sea el caso más intenso en el que he trabajado. Pasé entre 400 y 600 horas con él, asistí a su autopsia y tomé su cerebro para el estudio y por eso lo recuerdo muy bien. Fue muy parecido a Richard Macy, que era muy organizado, muy amable, muy tranquilo, era capaz de hablar de sus comportamientos, de lo que había hecho. Como todos los asesinos en serie, él no comprendía que los seres humanos experimentan dolor, miedo, terror. Usted tuvo la oportunidad de conversar con su hermana y con su madre. ¿Eran una familia normal? Era una familia normal, no había problemas psiquiátricos inusuales, no había ninguna dificultad con sus hermanos, no había violencia en el entorno, era gente normal. Y eso te hace preguntarte por qué se convirtió en un asesino en serie. No había nada en su expediente que indicara que había sido víctima de abusos o de algún problema. No era más que él, se convirtió en un asesino en serie. Usted estuvo presente en la autopsia la noche que lo ejecutaron y se quedó con parte de su cerebro para poder estudiarlo. ¿Llegó a alguna conclusión? ¿Encontró algo en su cerebro que pudiera explicar las aberraciones que cometió? No había absolutamente nada anormal en la estructura del cerebro. Se trataba de una muerte cerebral y yo quiero decir que pudimos ver y analizar un conjunto de datos funcionales, no datos sobre su funcionamiento. Pero entonces no tuvimos ni datos funcionales sobre cómo funcionó. Pintame una curiosidad. ¿Conserva el cerebro de Gacy? Todavía lo tengo. Lo dividimos en trozos para estudiar la anatomía y lo tengo en casa, no en un lugar privado. El caso de John Gacy le llegó a usted en un momento personal muy especial. Estaba preparando su propia boda, su boda. ¿Cómo se compagina la vida familiar, la familia y un trabajo tan duro como el suyo rodeada de historias y personas tan crueles? ¿Cómo lleva eso su marido y sus hijos? Bueno, una de las cosas por las que me siento muy afortunada es por haber sido capaz de poner una fuerte barrera, un límite entre mi trabajo y mi vida personal. Y eso vino de mi entrenamiento al trabajar con la gente. Se toman las características de la persona con la que se está trabajando y vas a fracasar en tu vida si no mantienes una distancia. Así que básicamente separé las dos partes para que no interfiriera en mi vida personal ni en la de mis hijos. Estamos hablando con la psiquiatra forense Helen Morrison, autora, entre otros, del libro Mi vida con los asesinos en serie. Nos está atendiendo desde Chicago, en los Estados Unidos. abrimos el último expediente de la noche, el de Ed Gein, asesino en serie en el que se inspiró la película Psicosis. 27 de agosto de 1906, en un caluroso día de verano del estado americano de Wisconsin, venía al mundo Edgar Gein y lo hacía en el seno de una familia extremadamente conflictiva. Su madre era una mujer austera y una fanática religiosa que despreciaba con todas sus fuerzas el alcoholismo de su marido. Unas borracheras cada vez más frecuentes que terminaban en palizas a los hijos, entre ellos Ed, al que su madre Augusta adoraba. Quería convertirlo en todo un hombre que nada se pareciera al despreciable ser con el que se había casado. Por ese motivo le imponía una férrea disciplina sin una vizca de ternura o de amor. De hecho, le impedía que se relacionara con otros chicos de su edad para evitar que se contaminara. Así creció Ed Gein, el asesino en serie que inspiró películas como Psicosis o El silencio de los corderos. ¿Qué tal, Clarice? ¿Y han dejado de chillar los corderos? Ed Gein se relacionaba básicamente con Augusta, su madre, y esporádicamente con vecinos de su pueblo, Painfield, a los que hacía chapuzas. Su actitud reservada y trabajadora le reportó fama de persona tranquila y alejada de problemas, pero todo cambió a mediados de los años 50. El 8 de diciembre de 1954, un granjero del pueblo acude a la taberna de los Hogan a echar un trago. Al abrir la puerta se encuentra con un gran charco de sangre sobre las tablas de madera. No había ni rastro de la señora Hogan, Mary Hogan, de la que no se volvió a saber nada. La mujer fue dada por desaparecida y la investigación concluyó que había sido asesinada y trasladado su cuerpo sin vida a algún otro sitio. Pero un día el dueño del aserradero bromeó con Ed Gein. Le dijo entre risas que lo había observado en más de una ocasión cuando iba a la taberna y que creía que él siempre había estado enamorado de la señora Hogan. De haberle declarado tu amor, le dijo, ahora lo mejor estaría en la cocina de tu granja. Gein, esbozando una misteriosa sonrisa, le dijo que no estaba desaparecida. En el pueblo siempre lo habían dado por un tipo raro y excéntrico, pero aquella respuesta despertó la sospecha sobre él. Pasó el tiempo y de nuevo una desaparición enturbió la tranquilidad de Painfield. El 16 de noviembre de 1957 desaparecía Bernice Worden, la dueña de la ferretería del pueblo. De nuevo encontraron un gran charco de sangre en el suelo y ni rastro de la mujer, pero esta vez Ed Gein había cometido un error. En el libro de contabilidad constaba su compra como la última, un anticongelante para su furgoneta, furgoneta en la que trasladó el cuerpo sin vida de Bernice Worden. El sheriff y su ayudante se trasladaron a la granja de Ed Gein para registrarla. Al abrir la puerta se encontraron una imagen espeluznante. El cuerpo decapitado de una mujer colgaba del techo. Horrorizados y asustados salieron corriendo de la casa a la espera de refuerzos. Cuando llegaron los demás agentes volvieron a entrar. Comprobaron entonces que el cadáver de la entrada colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre habían atado el otro pie a una polea. El cuerpo estaba rajado desde el pecho hasta la base del abdomen. Las tripas brillaban como si las hubieran lavado. Sin poder creer lo que estaban viendo los agentes continuaron adentrándose en la vivienda. El espectáculo era dantesco. Montañas de basura se acumulaban por toda la casa herramientas oxidadas excrementos revistas de anatomía publicaciones pornográficas quizás lo más sorprendente varios cráneos en la cocina algunos de ellos partidos por la mitad a modo de cuenco los agentes tuvieron que salir de nuevo de la vivienda ante aquel horror. Cuando consiguieron controlar su estómago volvieron a la vivienda descubrieron que una silla de la cocina estaba hecha de piel humana igual que las pantallas de las lámparas las papeleras y las fundas de los cuchillos cuando pensaban que nada peor iban a encontrar vieron un collar de labios un cinturón hecho con pezones y un corazón humano en una sartén. Unos minutos después al abrir una de las cajas de cartón descubrieron restos humanos de diferentes cuerpos el corazón y la cabeza de Bernice Worden en una bolsa y nube máscaras de piel humana con el pelo intacto cuatro de ellas colgaban sobre la cama del dormitorio de Ed Gein en medio de aquel horror una de las habitaciones permanecía perfectamente ordenada. La habitación de Augusta su madre que había fallecido doce años antes un dormitorio al que la policía tuvo que acceder derribando los tablones con los que había sellado la entrada cuando Ed Gein a sus cincuenta y un años fue detenido explicó que solo recordaba haber matado a la propietaria de la ferretería del pueblo y que el resto eran cadáveres que robaba del cementerio. A veces se los llevaba enteros y otras veces la parte del cuerpo que más le interesaba. Cuando Ed Gein fue llevado a juicio confesó dos crímenes pero negó haber practicado antropofagia o necrofilia alegando que los cadáveres olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica hasta que falleció por una insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984 a los 77 años. Se trata de uno de los casos más complejos de la historia criminal siendo un claro ejemplo de psicosis profunda una psicosis asentada en la extraña relación que mantuvo Ed Gein con su madre a la que amaba por encima de todas las cosas y de la que se sentía profundamente enamorado. Dicen los psiquiatras que cuando falleció Augusta se despertó en él una nueva personalidad y empezó a odiar a las mujeres al mismo tiempo que buscaba víctimas que pudieran parecerse a su madre. Pasó sus últimos años ingresado en un centro para personas con enfermedades mentales de Mendota California de trato fácil y con un carácter bondadoso Ed Gein el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos que se convirtió en una celebridad empezó a perder la memoria. Viejo, encorvado, solitario y con una profunda demencia senil que le impedía recordar lo que acababa de comer pero que no le afectaba sus recuerdos. Hasta el último de sus días retuvo en su cabeza lo que para él eran experimentos y para el resto de los humanos habían sido atrocidades. Actualmente los restos de Ed Gein descansan en el cementerio de Painfield junto a los de su madre. Doctora, ¿cómo recuerda su encuentro con Ed Gein? ¿Cómo fue aquella primera vez que se acercó a él para hablar? Ed era paciente en una unidad de psiquiatría en una unidad de psiquiatría forense en un hospital del estado donde había ocurrido todo. Lo vi por primera vez como una especie de demente que no sabe muy bien temas básicos, no sabe responder a preguntas de orientación. Él fue un asesino en serie en mis primeros años como investigadora. no teníamos todavía toda la información que tenemos ahora. Ed Gein mató a gente de su barrio, de su entorno y fue también a algunas de las tumbas de la gente de su barrio. De nuevo estamos ante un individuo perturbado y que no siempre aprecia el miedo o el terror que la gente pasó cuando los asesinó. Los trató como si fueran un ciervo muerto, como si estuviera cazando. Los pondría en el potro, los trocearía y los trataría como si fueran solo un ciervo. No había humanidad allí. No sé si tiene respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nunca deja de matar un asesino en serie? ¿Por qué nunca es suficiente para ellos? ¿Por qué nunca es suficiente? Pues muy buena pregunta. No dejan de matar porque deben hacerlo. Es casi una obligación. Es algo que se hace más y más intenso y más seguido hasta que son atrapados. Cuando se les deja salir de la cárcel, por ejemplo, hubo un caso de un asesino en serie que fue salir de la cárcel y matar a otra persona. Es por lo que no se les debe soltar nunca. Ellos no se pueden tratar porque no hay nada que trabajar con ellos. No se pueden nunca soltar. No se pueden tratar porque no hay nada que trabajar con. ¿Cualquiera de nosotros nos podemos convertir en un asesino en serie? No, no podemos. no tenemos tres defectos en la personalidad y en el desarrollo que un asesino en serie tiene. Ellos tienen la madurez emocional de un bebé de entre dos y seis meses y pasan toda su vida usando a la gente como un experimento. El asesino en serie puede funcionar todos los días, puede ir a trabajar todos los días, pero se descompone y no es capaz de mantener la humanidad. ¿Llegará el momento en el que podamos determinar quién es o quién va a ser un potencial asesino en serie? Podremos, pero no ahora. No tenemos problemas para diagnosticar, pero de momento solo los podemos diagnosticar después de que hayan asesinado. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer para identificar lo que está en el cerebro, lo que no está funcionando. Solo podemos atraparlos después de que hayan actuado. Dice usted que los asesinos en serie son personas que matan por matar, porque para ellos no es nada, no establecen ningún vínculo con sus víctimas. ¿Qué hace un asesino en serie entre asesinato y asesinato? ¿Piensa qué y cómo lo va a hacer la próxima vez? Por lo general desafían. Es muy interesante que cuando hablan de conseguir una víctima parece ser repentino. Están, por ejemplo, en la ducha y deciden que van a ir a por ellos, a por una víctima y cometen el homicidio y después llegan a casa. Así que no parece que sea algo planificado, aunque sí es cierto que, por ejemplo, tienen la mayoría de las cosas que necesitan para matar en el maletero del vehículo. Tienen la cuerda o la cadena o lo que sea, pero ellos no se sientan y planifican voy a matar. Ellos solo van y lo hacen. Doctora Helen Morrison, ha sido un verdadero placer conversar con usted. Gracias por atender la llamada de este programa y gracias por su trabajo y por sus investigaciones sobre los asesinos en serie. Muchísimas gracias. Oh, gracias. Gracias. Thank you.